El Banco de la República serán el único recuerdo que nos va a quedar del medio ambiente. Comencemos por el de 100... Ahora hay canales en YouTube del gobierno y ese tipo de cosas, como lo de La Puya, que quiere traer las noticias para distraernos de lo que de verdad pasa a través de YouTube. Entonces, si quiere continuar siendo ciego y ese tipo de cosas, entonces ve a La Puya, sino ve a canales de ciclismo y de veganismo y ese tipo de cosas y ve cómo ayudar a los campesinos de verdad y comer arroz y lentejas y eso, y papa, y bananos y frutas y ese tipo de cosas. Entonces, cuando alguien está patrocinado por una empresa, tiene que decir lo que la empresa le gusta, si no a la persona la echan. Es decir, si la vieja del espectador quiere decir algo de lo que de verdad piensa, pero no le gusta al espectador, entonces no le puede decir. Si quiere que la tomen en serio y ese tipo de cosas lo que dice y que sea una persona inteligente y ese tipo de cosas, entonces tendría que desafiliarse del espectador y hacer videos por su cuenta propia, sin script, sino diciendo lo que la verdad piensa. Entonces, para continuar siendo un esclavo del sistema, entonces recomendada La Puya.